Este miércoles, él es un gran artista, es reconocido en el mundo por su aporte a la música y también a lo que es el arte de la comedia. La mirada del gran Mel Cochita. ¿Y de dónde salió esa famosa frase? Barraza, dijo usted, la frase que me quería es... Y yo le dije, no vayan, no trabajen, no coman, no tomen. Este miércoles a las 2 de la tarde por TV Perú.